¡Separadiza el mundo! ¡Separadiza el mundo! Con mood, J-D-L-A Con mood, J-D-L-A Interactual, tipivamente criminal Especial, de momento, ya te eren Don, don, don F Uhr вы procedures, Co俗 Strong, La cultura se combina con el bajo, tu bom, bom, bom. Llego el perro sátiro, un perro lácteo, con ganas de comer que cena, bom, bom, bom. Bien guiado el gante, nadie lo tumbe el trante, dale el tire pa'lante, dile bom, bom, bom. Ya cuando vete la lunática enseña el perfecto dominio en su técnica, gótica, trajo botita y ropito plástica, lucida, lleno en bistro que es de fibra óptica, que brilla el oscuro pa' que no le pierda la pista. Mañanica, gótica, lleno en bistro que es de fibra óptica, gótica, mañanica, lucida, lucida, tiene un bistro que es de fibra óptica, gótica, gótica, mañanica, 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 mañanica bordea con su cinturita biónica, galáctica pero explota como la bomba atómica, eléctrica con diseño de cadera supersonica, pero mami, vuélvelo como rubrica su mecánica. Hey, vivito ma, cuando escuches el limbo, cuando escuches el limbo, pa'l desafío, rompe, debajo de esa pancha lo que hay en mí, rompe pa'l desafío. Jesu. Digo, 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 Digo perro satiro. Llego, 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 viejo el zorro y su herido. Siempre es tarde, la saca es kapa, cuando el marido no lo tapa. Pa' que le voy a el body ofu', 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 y cómo está pa' mí, yo voy a cazar y llego a perrear. Por la música, Jesus, por la música, Jesus, por la música, bich, por la música, Jesus, por la música. Ya tú sabes, lo que se escucha en la carretera, papás. Para el desafío, 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 para el desaf Somos los reyes, y que respeten nuestras leyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!